Se acabó, se acabó El amor que me tenías Pero no hay soledad Dentro de la vida mía Se acabó la ilusión Ya no tengo tu cariño Pero no lograrás Mirarme ante ti rendido Porque tu vecina Me mira y me mira Y cuando me ven llegar Me espera en esquina Y ella es más hermosa Y más cariñosa Y tiene más cosas que se me antojan Y es buena para bailar Porque tu vecina Me mira y me mira Y cuando me ve llegar Me espera en esquina Y ella es más hermosa Y más cariñosa Y tiene más cosas que se me antojan Y es buena para bailar Y es buena para bailar Y cuando me ve llegar Y cuando me ve llegar Me espera en esquina Y ella es más hermosa Y más cariñosa Y tiene más cosas que se me antojan Y es buena para bailar Y es buena para bailar Y es buena para bailar Y es buena pauta Y es buena para bailar Y es buena para bailar Y es una traz the next Y es una traz